Sindicatos del Departamento de Arauca participarán en el paro a nivel nacional que se realizará el próximo 28 de abril del 2021. Marcharán con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Los sindicatos del Departamento de Arauca se unirán para salir el 28 de abril del presente año a protestar en los diferentes municipios del Departamento de Arauca en contra de la nueva reforma tributaria. Primeramente pues invitar a todo el pueblo araucano para que salgamos este miércoles 28 a las calles a decirle al gobierno de Iván Duque que no estamos de acuerdo con esa reforma tributaria que se nos viene en camino. Puesto que en una época de pandemia en la cual las familias colombianas están pasando por un periodo de crisis económica supremamente fuerte para que vengan ahora entonces a querer sacarle del bolsillo a seguir exprimiendo a los de abajo. Mientras que a los grandes empresarios de este país entonces si se le vienen exonerando en impuestos los cuales en últimas terminamos nosotros pagando esas exoneraciones o esas generosidades que tiene el Estado colombiano para con los grandes empresarios de este país. Veamos caso a Bianca en la cual inclusive pretendía el Estado colombiano prestarle pero más que un préstamo iba a ser un regalo que eso en últimas iba a quedar a una empresa que ni siquiera era colombiana. Tenemos un fuerte recorte en la educación colombiana en las universidades, en los colegios. La Unión Sindical Obrera Uso Regional Arauca confirmó que saldrán a protestar todos los trabajadores de las empresas petroleras en las diferentes calles de la ciudad en contra de esta reforma que afecta a los más pobres. Por tanto nosotros no estamos de acuerdo y vamos a salir a la calle, los trabajadores petroleros, todo el intersindical de Arauca, profesores, demás gremios sindicales, estamos en la vía de apoyar el paro porque no es justo de que a estas penurias que nos ha traído la pandemia pues entonces nos estén agregando otras más que es seguir explotándonos y seguir exprimiendo el bolsillo del pueblo colombiano. También se refirió a la recomendación emitida por los alcaldes y gobernadores sobre la marcha y que por la pandemia del COVID-19 no deberían realizarse. Claro, vale la pena hacer la claridad. Yo creo que aquí hay un mensaje en doble vía o más bien demasiado demagógico. Uno, si las alcaldías y las gobernaciones en este país estuvieran pensando seriamente en el tema de pandemia, por lo menos no estuvieran abiertas ni discotecas, ni bares, ni restaurantes. Sí, gente, arranquemos por ahí porque el hecho de declarar un toque de queda a las 11 de la noche, 11 de la noche para que ya a las 11 de la noche todo mundo se emborrachó, todo mundo se vejorrió y para la casa y aquí no ha pasado nada cuando sí está pasando. Entonces, no nos digamos mentiras, aquí vamos a nosotros a marchar manteniendo las medidas de bioseguridad, todo mundo con su tapabocas, todo mundo con su frasquito de alcohol y manteniendo la distancia requerida para que este tema de pandemia no se dé. Además, acuérdense que vamos a marchar en la calle, no vamos a estar en un recinto cerrado, sino que vamos a estar en un recinto abierto manifestándonos en contra del gobierno. Los sindicatos del departamento de Arauca acordaron de realizar la protesta en cada uno de los municipios de esta región del país. Sí, hay una coordinación en todos los municipios del departamento, se van a hacer, de hecho, inicialmente pensábamos hacer una toma de la capital en la cual pensábamos que se movilizara personas de los otros municipios para hacer una gran toma de la capital. Desistimos de eso precisamente por la pregunta anterior, o sea, ya consideramos que iba a haber un exceso de gente y que sobre todo en el transporte de los buses que tendríamos que traer no guardando los puestos intermedios. Entonces, en vista de eso, decidimos más bien que cada municipio hiciera la toma a las alcaldías y hiciera las marchas en esas regiones. Los protestantes realizarán una marcha por las principales calles de la ciudad con todas las medidas de bioseguridad.